¿Qué tal, qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué orgullo ser mexicano, qué orgullo festejarnos en independencia y también qué orgullo poder platicar de lo que haremos el día de hoy. Conocer mucho más datos y algunas anécdotas no tan conocidas de la historia de independencia. Por eso les digo que a esta hora ya en este canal ustedes están en el lugar correcto. Es porque su mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la frase del día. ¡Gracias!